Bienvenidos a De Paso, estamos en Renzos Pizza. ¿Qué tal? Gracias Pepe, gracias por venir, gracias por visitarnos, gracias por estar en la pizzería de la familia. Es un negocio que nace básicamente desde el corazón de la familia de Diego Gutiérrez. Sí, tú sabes que mi padre es quesero de toda la vida, mis abuelos eran queseros, mis bisabuelos eran queseros. O sea que tenemos una tradición quesera de muchos años y el año 92, más o menos, mis hermanos mayores hacen pruebas de mozzarella y realmente funcionó. Y a partir de ese momento tuvimos la relación mozzarella-pizza y siempre nos ha gustado comer bien, ¿no? Como tú sabes, y así fue naciendo la intención de poder hacer un restaurante y hoy es uno de los restaurantes más exitosos de Cajamarca. Aparte de conversar de temas muy importantes, como es el caso del carnaval cajamarquino, ¿tú qué me sugieres para que vayamos alimentando estos cuerpos voluminosos? Hay una, falta la de Julio Nunura también, no sé qué pedirá Julio, creo que le deben alcanzar la carta también. Creo que le comen un poco la comida al hijo, ¿no? También, ahí están que se quitan la comida entre ellos. Ahí están que se quitan la comida entre ellos. Hay un plato especial que un poco sintetiza el olor del campo, el sabor de la leche, que se mezcla con algunos elementos foráneos como es el tocino, la cebolla y alguna salsa inglesa que se le echa. Y, por supuesto, la pasta italiana, que es los fettuccinis a la carbonada. Fettuccinis a la carbonada. Los cajamarquinos, muy poco, en realidad, poco a poco vamos aprendiendo a comer pizzas y pastas, ¿no? Yo recién, por ejemplo, voy probando las lasañas, las pizzas, los ravioles, los fettuccinis, pero algo que nunca he probado, por ejemplo, son los calzones. Ese calzones, pues, es un plato y se puede decir que es lo único que se puede compartir. Es el único calzón que se comparte. El único calzón que se comparte. Es un plato especial. Puede decir que se comparte así a la vista. Que se comparte a la vista. Es el único que puede ver su color, ¿no? Que se muestra. Bueno, este, tenemos prácticamente lo que hemos elegido. Hemos pedido un calzón de rensos. Y unos ravioles a la carbonada, ¿no? Esa salsa rica, esa salsa sabrosa que hay aquí en la casa. Pero tienes que sonreír, un poco sonreír en la cama. Por supuesto, Javier, muchas gracias. Aparte, por supuesto, de toda esta tradición, pues, de los quesos, de la leche, de las pizzas, las pastas. La tradición carnavalera te ha llevado a subir este reto. Presidente del Patronato de Carnaval 2012 Cajamarca. A tan solo tres semanas de que se inician las actividades. O, bueno, o ya a puertas del carnaval. Lo que pasa es que en Cajamarca, ¿quién no es carnavalero? ¿Quién no ha crecido con el carnaval? ¿Quién no ha nacido con el carnaval? ¿Quién no ha visto a su padre? ¿Quién no ha entonado una canción alegre? ¿Quién no ha gozado con los amigos? ¿Quién no ha jugado con la matachola? Por supuesto, vaya. ¿Quién no ha sentido ese cariño inmenso al ser amado cuando pasaba por la vereda al frente? ¿Y no te atrevías a tirarle un globazo? ¿Y no teníamos dinero para comprar el talco? Y lo único que te quedaba es verla pasar y que por ahí otros... Entonces, ahora el reto es grande, lo hemos asumido y creemos que lo podemos hacer bien, tenemos un buen equipo, estamos trabajando duro, acabamos de salir del trabajo para estar contigo, ya pues relajarnos un poco y compartir algunas vivencias. Claro, pero de aquí, supongo que nuevamente vas a seguir enganchado con todos los temas de carnaval. Totalmente. Supongo que son las 8, 8 y media de la noche y yo entiendo que los presidentes de patronato duermen 1 de la mañana, 2 de la mañana. Todos los días. Se despiertan 6 y 7 para seguir con las actividades de organización. Ya ha habido una organización previa y eso es lo que Cajamarca, toda la Cajarotó, Cajamarca ha percibido ante la renuncia del coordinador del Comité de Carnaval, José Luis González. Ha dejado toda una organización previa que por supuesto debe haber tenido sus errores y también sus aciertos. Entonces, ¿cuáles de esos aspectos crees que les han servido a ustedes para seguir la senda o en tal caso han marcado simplemente un fin de un nuevo inicio? Bueno, lo que encontramos ya eran comisiones que estaban ya formadas. Hemos integrado a algunas personas más. Don Juan Javier regresó, es una suerte de consultor, un amigo de este Carnaval 2012. Y estamos conversando con él, con Alejandro Vélez y con algunos carnavaleros de antaño que nos están ayudando con ideas a hacer de este Carnaval colorido, exclusivo de alegría, de muchos colores. Un Carnaval de la familia, un Carnaval ordenado, seguro y puntual. Muy bien. Se ha empezado bien. O sea, ayer prácticamente fue, bueno, en esta semana fue la primera actividad que fue la presentación del programa oficial y los afiches oficiales. Digo afiches porque son dos. Yo creo que qué mejor inicio que con dos afiches, con un buen programa, un programa nutrido. Y que el talento de jóvenes diseñadores, jóvenes comunicadores se vea plasmado, Pepe. Yo soy joven, un joven está dirigiendo el patronato. Y la gente que nos acompaña, la gente que ha diseñado los afiches, son gente joven. Está Joshua Rojas con Gabriel Tejada, jóvenes talentosísimos que nos han apoyado, ¿no? Sí, por supuesto. Pero qué tal si vemos los afiches, como nos lo has pedido con un parcito. Luego vemos un poquito el programa. Este es el primero. Mira, Pepe. Este es el primer programa. ¿El primer afiche? No. Este es un afiche diseñado íntegramente por Gabriel y por George. La idea era colocar el elemento típico del carnaval, que es el clon. Un clon multicolor, con corazones, verde, azul, una serpentina. Y todo esto que está atrás es esta explosión de color. Esta explosión de color porque el carnaval es festivo. El carnaval es alegría. Colocamos también el clarinero, un amigo chiquillano. Es un elemento típico en Cajamarca, original, patrimonio de la nación, el clarín. Y, ¿qué más hemos colocado? Este año, Pepe, son 75 años de descubrimiento científico de Cumbemayo. George César Tello, en el año 1937, descubrió Cumbemayo. Dio a conocer Cumbemayo. Entonces, también presentamos Cumbemayo al Perú y al mundo para que conozcan un poco más de Cajamarca. Al cáncer de mama hay que tomarlo a pecho. Cuídate, te queda mucho por vivir. Hazte una mamografía a partir de los 40 años. Menores de 40 con indicación médica. Mujeres con antecedentes de cáncer de mama. Endometrio, útero, colon o antecedentes familiares de cáncer de mama. Recomendaciones. Hazte un autoexamen de mama mensual y un examen de mamografía anual. Seguimos creciendo. Ahora con el nuevo equipo de mamografía Alfa RT. Mejor contraste y visibilidad de lesiones en tejido mamario. Alta calidad de imagen. Clínica Animatambo. Tu familia. Nuestra razón de ser. Cuando tu futuro profesional está en juego, en una carrera magistral hacia la excelencia, necesitas un equipo altamente calificado, una institución, una marca de competencia como motor de progreso. Tú eres el protagonista. Upagu. El soporte. El espacio. El compañerismo. El aval en el circuito internacional. La infraestructura. Tú conduces. Upagu. De aquí para adelante. Examen de admisión. Cuatro de marzo. Hay diferencias de criterios y todo el mundo quiere opinar. Yo pienso que los comunicadores, los diseñadores, los fotógrafos, estamos llamados a plasmar visualmente lo que una fiesta de este tipo quiere decir. Y que también, por supuesto, sirva para vender nuestro carnaval. Este segundo afiche es más universal. Es un afiche que demuestra alegría, que se nota que Cajamarca está de fiesta. Es una sola foto, foto de Caral Producciones. Y toda la concepción gráfica ya también igual de George y de Gabriel. Se decidió así porque cuando estábamos decidiendo cuáles van a ser los afiches, nos alcanzaron unas ocho propuestas. Ya no hubo tiempo de hacer un concurso. Tú sabes que ya los tiempos son muy mortísimos. Y pues invitamos a Daniel Cotrina, a Pepe Chávez, para que nos den algunas pautas y algunas ideas de selección. Y juntos ellos decidieron esas dos propuestas. Este programa del carnaval, mi querido Pepe, es un tríptico. ¿Por qué un tríptico? Porque este tríptico es para que cualquiera, cualquier cajamaquino lo tenga en su bolsillo, lo guarde, lo interactúe. Y día a día, cuáles son las actividades que se van a realizar en Cajamarca. Lo importante son las actividades aquí, ¿no? Y también lo importante pasa por la integración que se logre, o el trabajo que se logre con los barrios. Los barrios se han comprometido con tu patronato, con tu persona, con tu equipo de trabajo. Mira, las decisiones que se han venido tomando desde el lunes pasado, en presencia del señor alcalde provincial, han sido consensuadas. Son decisiones que la mayoría las ha tomado, y bueno, hay que respetarlas. La mayoría ha decidido algunos cambios, y eso se tiene que cumplir. Hay algo con lo cual sí yo no concuerdo. Básicamente porque el cajamaquino todavía está acostumbrado al desorden y a generar desorden, que es el paso del corzo por la vía de evitamiento. O sea, a mí me pareció muy buena la idea de sacarlo de la ciudad y llevarlo a un espacio donde se logre un mayor control. Por supuesto, tal vez en este año, en un primer año, tal vez hubiera sido un poco difícil lograr al 100% los objetivos que se querían de ordenar el carnaval. Pero sin embargo, la vida de evitamiento, y yo lo he padecido porque hace muchos años vengo desfilando los porzos, y de todas las casas tiran agua, el tema de la inseguridad en los palcos, la gente que se cree dueña de la vía, el desorden con los operacionales ambulantes. En realidad, ese es el temor que yo tengo. Ojalá puedas despejar mis dudas. Y la duda es de mucha gente al respecto. Bueno, esa posición de José Luis se sustentó ese día, en la reunión del día lunes que yo también estuve presente. Y los barrios no aceptaron esa nueva propuesta. Probablemente habría que darle más forma. Decían que la estructura de las bloquetas no iba a aguantar los pesos de los carros, que no había ángulo de giro, que no había posibilidad de poner buenos palcos, etc. Entonces, habría que ver el tema planteado por José Luis, y a ver si lo planteamos en los próximos carnavales. Yo creo que este año el local de Provincial ha ofrecido que van a existir palcos de la municipalidad a precios razonables, que se puedan cubrir solamente cuestiones operativas, para que de alguna manera se dé ejemplo de seguridad, y de otra manera se puedan regular los precios. Que no sean tan exagerados, que las familias también humildes puedan disfrutar del carnaval, porque este carnaval es para todos. Y el tema del desorden generado en todos los cursos. Ojo, en los cursos, están pasando las comparsas y sigue habiendo jóvenes con tarolas, o sea, jóvenes con tarolas tenemos desde un mes y medio antes, en las plazas, y me parece muy bien que yo también lo hago, también salgo, pero el curso es otro espectáculo, o sea, pasan las comparsas y uno escucha, porque hay jóvenes con tarolas metiéndose, oílan, ¿cómo se va a generar orden? ¿Cómo se va también a pedir, tal vez, o concientizar a la gente que no esté echando agua a las comparsas, a las reinas que siguen tirando globos? Y eso a mí me parece ya una suerte de lindar hasta con lo delictivo, el saber que a una reina le va a doler un globazo y tirárselo es una agresión. Entonces, ¿cómo ustedes piensan trabajar este aspecto? Lo que vamos a hacer es una campaña de difusión agresiva, que se está preparando, y ya hemos lanzado también algunos spots, que está desarrollando Persimelina, y también Julio, que tiene un par de propuestas, que seguramente las haremos lanzando la próxima semana, me parece que son de concertización al turista, campaña al turista, entonces, hay que trabajar todos en eso, no solamente es un trabajo de 20 días, mi querido Pepe, sino también es un tema que viene de la formación, de la cultura de los jóvenes, entonces yo confío mucho en la juventud, y que, por favor, valoren sus monumentos históricos, que respeten al turista, que respeten a la gente que está participando, porque ellos están haciendo carnaval en ese momento, ellos le están dando alegría a la ciudad. Creo que el tazón es para Pepe. Este para vi, este para acá, así es, así es, ahí está, ahí suena bien, no será puchero, pero también es algo delicioso, por supuesto, Renzos Pizza, vamos poco a poco, acostumbrando el paladar a nuevos sabores, lo que estamos acostumbrados, y por supuesto, ¿por qué no venir a Renzos también a estos carnavales, a partir de la tarde, ¿a partir de qué hora tienen aquí en Renzos? Renzos se tiene desde las 6 de la tarde, ¿ya? hasta las 11 de la noche, o hasta que se va el último cliente. Esto es muy buena la opción, se toma su zancochado al mediodía, y luego a la noche. Y su pizzita en la noche. Claro, y su pizzita, sus pechones. Y después bajas a la plaza de armas, dos cuadras, y cantas tu carnaval. Cantas tus carnavales, en orden, respetando, pero pasamos nuestros carnavales, y vivimos nuestros carnavales. Que vive el carnaval. Así es. Bueno, Luisita, muchas gracias, muchas gracias a nuestros amigos de Renzos Pizza, y nosotros vamos a disfrutar de esta sensacional comida, y también, por supuesto, de nuestros carnavales, que ya los tenemos aquí.